Novena al Señor de Esquipulitas Por la Señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Constricción Jesús crucificado, postrado a tus pies el más ingrato pecador, te pide perdón y misericordia de haberte ofendido con tantas culpas. Me pesa mi Jesús, haber ofendido a tan soberana majestad. Propongo la enmienda de mi vida. Te doy la palabra de confesar todos mis pecados sin callar alguno, de apartarme de todas las ocasiones y peligros de ofenderte, y hacer esta novena agradable a tus divinos ojos, dándome tu divina gracia. Confío de tu misericordia, que me hace perdonar y conceder lo que pido en esta novena. Peque Dios mío, peque amantísimo Padre de mi vida, peque dueño de mi alma, misericordia Jesús salvador del mundo, misericordia Señor viva tu fe, viva tu amor, viva tu gracia. Amén. Sonetos de San Francisco Javier No me mueve, mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves Señor, muéveme al verte clavado en esa cruz y encarnecido, muéveme al ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentes y tu muerte. Muéveme en fin tu amor de tal manera, que aunque no hubiera cielo yo te amara, que aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque si cuanto espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Oración para todos los días Jesús crucificado de esquipulas, divina imagen milagrosa, que tres veces ha sudado copiosamente, dando salud a todos los enfermos que te invocan, socorriendo a todos los necesitados que te aclaman. Oh, como mi buen Jesús, al paso que se multiplican mis pecados, amontonas para mí tantos favores. Te ruego, sagrada imagen, y mande los corazones, por tu santísimo sudor, te compadezcas de mi alma abriéndome los ojos, para el conocimiento de la gravedad del pecado, que ha puesto a tu santísima imagen tan negra y oscurecida. Y te suplico, me concedas el favor que te pido en esta novena, a mayor gloria de tu santísimo nombre. Amén. Día quinto Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Oración, oh santísimos oídos de mi Jesús crucificado, que no cesan los coros de los principados de alabarte, por mis pecados tantas veces lastimados. Te suplico Padre amorosísimo, oigas mis peticiones y ruegos, principalmente el favor que te pido en esta novena, a mayor honra y gloria de tu santísimo nombre. Amén. Oración a Nuestra Señora de Dolores Virgen dolorísima y Madre de los pecadores, por el dolor que traspasó tu santísima alma, cuando bañada en lágrimas al pie de leño de la cruz, estuviste mirando el cuerpo de mi Jesús crucificado, negro y oscurecido, con el polvo y saliva de los ayones. Por este dolor, Señora y Madre mía, te suplico que bañado yo en lágrimas de verdadera constricción, mire la imagen de Cristo crucificado de esquípulas, que la han puesto negra mis pecados, y con lloroso y tierno corazón te suplico, por tus dulcísimas lágrimas, me alcances de tu santísimo Hijo, el favor que te pido en esta novena, a mayor honra y gloria de tu santísimo nombre. Amén. Oración al Arcángel San Miguel Gloriosísimo Príncipe San Miguel General de los ejércitos de Dios, por el amor con que asististe a nuestro Redentor Crucificado, enviado del Padre Eterno a confortarle, y fuiste testigo del sudor de sangre y con hojas que pasó colgado de la cruz, Te suplico, mire yo con lloroso corazón la imagen de Cristo crucificado de esquípulas, para que con tal vista quede mi alma limpia de todo pecado. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.